Esperemos que puedan disfrutar tanto como habrán disfrutado los padres de un auténtico crack mundial. Javier Fernández, el patinador, campeón de Europa, campeón del mundo, que ha estado con otro crack hoy en Málaga, con Juan Carlos Tirado. Pues la verdad es que estoy un poquito nervioso, porque claro, no todos los días habla uno con una persona que es seis veces campeona de Europa, dos del mundo, que ha estado en tres Juegos Olímpicos, seis veces campeón de España, medalla de bronce... Bueno, vaya currículum, don Javier Fernández. Muy buenas, la verdad es que sí. Muchos años también patinando. Sí, 20 años cumples, creo, porque empezaste con seis añitos, tienes 26, 20 años patinando. Sí, 27 ya, pero los cumplí no hace mucho. O sea que ya 20 años. Bueno, y a mí me hace gracia cuando veo tu currículum y tal, que con 27 años te consideras viejo. Entonces yo ya soy una momia, ¿no? Bueno, es cierto, porque en este deporte los deportistas son un poco caducos. Y cuesta mantenerse al más alto nivel cuando tienes a otros patinadores más jóvenes que hacen lo mismo que tú y tienen un cuerpo que no está tan machacado. Entonces sí que es cierto que te retiras bastante pronto. Te vemos por aquí por la tierra porque presenta un espectáculo que lo vemos aquí, Revolution on Ice, una revolución sobre el hielo. ¿Es un revolucionario, Javier? Sí, es un revolucionario. Además en España no tenemos muchas exhibiciones de patinaje sobre hielo y lo que estamos montando aquí es una cosa especial. Patinaje sobre hielo, artistas, cantantes en directo, acróbatas, luz, sonido para todos los públicos, pero eso sí, es algo espectacular. Entonces tenemos que abrirnos otro camino, por supuesto, a apoyar el deporte, a apoyar el patinaje sobre hielo y seguir poco a poco haciéndolo coger. A mí mi madre me decía aquello de niño no corras. A ti la tuya te diría, niño no me hagas tantos cuadruples, ¿no? O no vayas tan rapidito patinando, a ver si qué te va a pasar. Bueno, pues fíjate, el tiempo se agota, tú sabes que la tele es cara, te doy el micro y por favor vende el espectáculo que seguro que lo haces mejor que yo. Ahí está la cámara. Perfecto. Por Revolution on Ice, aquí en Málaga lo tenemos el 17 de noviembre. Vienen cantantes, vienen patinadores de todo el mundo y por supuesto es un espectáculo para todas las personas y no lo podéis perder. Os esperamos.